La leyenda del cuarto rey mago El día de reyes es ansiosamente esperado por muchos niños, pues estos desean conocer los regalos que trajeron consigo los tres reyes magos. Sin embargo, pocos saben de la existencia de Artaban, el cuarto rey mago, que nunca llegó a su destino y que aún así fue recompensado. Artaban era un hombre de largas barbas, ojos nobles y profundos, que residía en el año 4 a.C. en el monte Ushita. Artaban poseía el don de enterarse por medio del oráculo de algunos sucesos que, para los demás, pasaban desapercibidos y, aunque advirtió la llegada al mundo de un ser de luz que traería el perdón de los pecados, ¿habrá presagiado la faena que esperaría en el camino? Esto se desconoce, igual que los detalles de su vida, pero de lo que sí tenemos noticia, es de las hazañas que le impidieron llegar a adorar al niño junto a los otros reyes. Encontrándose Artaban en las cuevas del monte Ushita y poco después de vaticinar la llegada del niño Jesús, recibió un mensaje proveniente de Melchor, Gaspar y Baltasar. En esta carta, Artaban fue avisado de la Buena Nueva, en la que se confirmaba la noticia del próximo nacimiento, y en la que era invitado a emprender el viaje desde Borsipa, donde se reunirían los cuatro reyes y serían guiados por una estrella de luz resplandeciente. Artaban preparó su caballo, escogió delicadamente las ofrendas destinadas al Mesías, un diamante, un jaspe y un rubí, y se puso en marcha. Justo cuando Artaban se encontraba en las afueras de Borsipa, tropezó con un hombre cuyo cuerpo y espíritu habían sido abrumados por la desgracia, pues, según lo que le contó Artaban, el cuarto rey mago, se trataba de un comerciante que había sido despojado hasta de sus ropas y golpeado al borde de la muerte. Sin embargo, Artaban se apiado de él, y sin dudarlo siquiera, le entregó el diamante, cuyo fin era otro. El encuentro entre Artaban y el comerciante desvalido hizo que el rey mago se atrasara, así que cuando llegó a donde debiera reunirse con los otros reyes, recibió una nota en la que se le informaba que sus compañeros no podían demorarse más esperándolo, así que decidieron marcharse. Sin embargo, le habían indicado el camino, debía continuar andando por el desierto y guiarse por la estrella hasta llegar a Belén. Entonces, Artaban se puso en marcha nuevamente, pero apura tanto a su caballo, que este pobre animal murió en el camino. Por lo que Artaban tuvo que recorrer el resto del camino, solo y a pie. Cuando por fin llegó Artaban a Belén, estaba sucio y cansado, con la ropa casi destrozada. Nuestro rey mago preguntó por los otros reyes, pero no tuvo alguna noticia de ellos. De lo que sí se enteró fue de la persecución y masacre que había iniciado el rey Herodes contra todos los niños menores de dos años. Artaban estaba siendo testigo de la masacre, y una impotencia terrible le creció en el pecho. Fue hasta que vio como un soldado estaba a punto de fusilar a un pequeño, cuando le ofreció al militar una de las joyas, específicamente al rubí, a cambio de la vida del niño. No obstante, el jefe del soldado se dio cuenta del trato y encarceló a Artaban, quien permaneció preso durante cerca de 30 años. El tiempo pasó cuando Artaban estaba viejo, ciego y cerca de la muerte, fue liberado por los soldados. Poco después de salir, el enorme corazón de Artaban hizo que nuevamente ayudara a una persona, esta vez a una jovencita. Artaban caminaba por las calles sucias y llenas de dolor, pero también de esperanza. La gente estaba a punto de crucificar a un falso profeta que ha ofendido a Dios, diciendo que es su hijo. Podemos intuir de quién se trata. Artaban continuó caminando y fue atraído por el ruido que provoca la subasta de una muchacha jovencita, quien estaba siendo vendida como esclava, y nuestro rey mago, quien ya no poseía nada, conmovido, recordó que le quedaba una joya. De esta manera, Artaban entregó el jaspe a cambio de la libertad de la muchacha. La joven agradecida besó las manos heridas y los ojos ciegos del anciano, y él solo sonrió. Segundos después, la tierra se agitó, se abrió, y se tragó el cuerpo viejo, pero aún con vida de Artaban, el cuarto rey mago. Este antes de morir, escuchó una voz que lo cura, y le agradeció todo lo que ha hecho. Sin embargo, Artaban no entiende cuándo hizo algo por él, y la voz le responde, Lo que hiciste por mí, lo que hiciste por mis hermanos, lo has hecho por mí. Y así, Artaban falleció, en los brazos de Dios, y fue reconocido, como el cuarto rey mago. Másicos de Dios, en los brazos de Dios, Aaron Bernardo, María,